Sí, sí, porque además de eso, claro, un hombre y una mujer, pues lógicamente será una pareja de momento heterosexual y con problemas o no, eso está claro. Sí, estas parejas tienen muchos problemas y muchos desencuentros sexuales y amorosos. ¿Vamos a escuchar hablar de sexo, en cuestión de sexo? Sí, vamos a escuchar más hablar que practicar, como es de recibo en este país. Y como es en la vida, ¿no? Que aquí hay muchísimo pico y poquísimo de meter. Sí, pero también lo practicamos un poco. ¿En dónde? ¿En la serie? ¿Sí, un poquito? Un poquito. Un poquito. Hay escenas calientes. Nos gustaría practicarlo más con otras personas que no son nuestra pareja, en la serie. En la serie. Pero, bueno, en la serie también lo practicamos con personas que no son de nuestra pareja. También. Que no son nuestra pareja. Hay litos de cuernitos. Hay, uff, pedobidones de cuernitos. Entonces es realista. Sobre todo yo. ¿Sí, no? Yo los llevo bien plantados. Que vas como el padre de Bambi, desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo, secuencia 4, toma, cuernos. Mira, pues no yo... Secuencia 2. Secuencia 2. Secuencia 2, o sea, rapidito, rapidito. Luego, aparte de estas tres parejas que componen lo que es el elenco principal y las tres parejas principales, creo que vosotros también tenéis una hija adolescente que también está bien porque las relaciones sexuales creo que los adolescentes las practican. Sí, ella las practica. Perdón las madres que nos estén viendo por estar desentrañando este misterio, pero creo que los niños follan. En nuestra casa lo practica ella básicamente, con su novio. Pilar y yo hemos sido, somos pareja desde muy jovencitos, tenemos un viaje a Penalti, con 18 años nosotros, o sea que nuestra hija tiene ahora 17 años. Y esta es muy guapa y entonces los chavales empiezan a venir a buscar la casa. Sí, ¿no? Y el padre se mosquea. Oh, eres un padre, interpretas un padre celoso. Interpreta un padre, sí, celoso. Un poco, sí, celoso. Muy celoso. Bastante celoso. Muy celoso. Sí, bueno. Es que tiene un novio muy guapo en la serie, que es Javier Pereira. Hombre, es que Javier Pereira está para... Sí, sí, claro. Para hacerle un rotito. Para hacerle un rotito. Para hacerle un rotito, sí. Sí, nuestra hija también es guapísima. Es verdad. Ana Fernández. Sí, Ana Fernández. Espectacular. Fantástica, claro que sí. Gran actividad. Oye, ¿y tú como adúltera qué tienes que... ¿Qué tienes que aportar a este matrimonio? Pues que sufro mucho, sufro mucho siendo adúltera, sí. Vaya, hombre. Sí, sí. Yo pensaba que no, que eras de canilla al aire y ¡ah, venga! No, no, ojalá, ojalá no. Me paso todo el rato sufriendo, porque en el fondo le quiero mucho. Entonces ahí está... Sí, la educación cristiana nos ha metido la culpa por el... Sí. Y es difícil desembarazarse de ella. Porque ya que lo haces, disfrútalo. Claro, ¿no? Bueno, es a lo que yo iba. No te sientas mal. Pero claro, yo también lo disfruto un poco, ¿eh? Sí, un poco. Pero sufre, sufre por la culpa. Bueno, pero también lo disfruto, ¿eh? Ya, pero sufres y te está muy bien empleado. Y está muy bien que sufras, hombre. Exacto. Por cochinilla. Los cuernos no salen gratis. Es verdad que tenemos esta cosa, ¿no? Todos pensamos un poco así, ¿no? Esta cosa que nos han contado de cómo Dios manda y... Y al fin y al cabo, pues oye, si es que follar es humano, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué le vamos a hacer? Somos muy poco modernos en España, ¿no? Con estas cosas. Muy poquito. Y claro, cuando llevas mucho tiempo con la misma pareja, pues follar con otro, pues es un estímulo, ¿no? Es como estar te robando macarrones y de repente te meten una paella y dices, pues oye, voy a probarla. Hombre, sobre todo si la pareja no funciona. Si funciona, pues oye, no pasa nada. Pero en nuestro caso no funciona. Y entonces, pues yo necesito un estímulo que él ya no me lo da. Entonces, hay otro hombre que sí me lo da. Y yo florezco. ¿Sabes? ¿Lo entienden, no? No, no, me parece muy bien. Me parece muy real, ¿eh? Hasta ahora creo que va todo así, como la vida. ¿Podemos saber quién es el estimulante? Pues no lo sé, se puede saber. El teoría creo que no. No, es una sorpresa. ¿Qué dices? Es una sorpresa que es muy, muy estimulante. Danos pistas. No tanto como yo, pero es estimulante. Es un actor muy conocido. Y que está muy bueno. Sí. Dios, hay tantos. Bueno, ya os enteraréis. No podemos decirlo. Empieza por ese. Sabiel Bardem. ¿No podemos decirlo de verdad? No, creo que no. No lo sé. Ay, qué pena. Vamos a tener que aguantar ahí hasta... Sí, la intriga. Bueno, en el segundo capítulo ya sale. ¿Ya sale en el segundo? Sí. Qué cabrón. Además de robarte a la mujer en la ficción, te va a quitar el protagonismo en la vida real. Sí, pero lo matamos rápido. No. ¿No lo mato? No. Hablaré con los guionistas. Hay mucha... Casi lo matas, pero no. Tiene que haber violencia también un poco, ¿no? Hombre, sí, un poquito acción, un poquito violencia, yo creo que eso sí. La tensión sexual no resuelta y la violencia yo creo que eso pita ahí en audiencias. Fíjate, médico de familia. Fíjate tú. Violencia a las puertas y tensión sexual no resuelta. Es verdad. Y funcionó. Oye, os veo que os lleváis bien, os conocíais de antes, ¿no? Sí. De toda la vida. De toda la vida. Sí, casi, sí. No, ya habéis trabajado juntos muchas veces. Ojo, empezamos juntos en la escuela con 21 años o 22. Sí. Y ahora tenemos 26, pues fíjate. Fíjate, un poquito menos de ternura, pero estáis igual. 5 años. Sí, 5 años. Nos conocemos hace 5 años, sí. Bien, muy bien, nos llevamos muy bien. Sí, sí. Es un lujo trabajar con Pilar, no es porque esté aquí, pero... Ya que está. Ya que está, se lo digo. Hay que decir las cosas bonitas. Sí, con él también es un lujo, la verdad. Yo me lo paso muy bien. Que no te... Que contigo más. Bueno, es verdad, contigo más. No os hais tan tontos, ¿eh? Que yo estoy aquí trabajando sola y esta relación me da muy bien. Bueno, también... También nos hemos llevado mal, ¿eh? ¿Oh, sí? Hombre, claro. Nos hemos peleado mucho también. Claro. Pero ya se ha pasado. No esta serie, sino anteriormente. Ahora yo creo que ya hemos madurado un poco. Nos hemos dado por imposibles y ya nos aceptamos. Como somos. Como somos. Yo a Gloria Estefan también la acepto como es. Sí. Pues eso es un gran trabajo. Sí. Estuvo aquí el lunes y dejó una pregunta para Pilar Castro, aunque no sabía ni quién eras ni que ibas a venir. Aquí está. Venga. Hola, soy Gloria Estefan y tengo una pregunta para quien la pueda contestar. Yo sé, por mi experiencia, lo que hace mi esposo, pero los hombres españoles, cuando se van a poner los calcetines, ¿se los ponen antes o después de los pantalones? Tienes que contestar sobre todos los hombres españoles, Pilar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Antes o después de los pantalones? Yo creo que después. ¿Crees que después o a ti te gustaría que después? Yo creo que después, la verdad. Yo después. Yo creo que... Tú después. Primero te ponen los pantalones y luego los calcetines. Sí, yo creo que después, sí. Sí. Pero vamos, me ha dejado alucinado que me haga una pregunta Gloria Estefan, ¿eh? Sí, ¿eh? Yo creo que estaba pensando en cuándo se los quitan. Que muchas veces con las prisas os quitáis los pantalones y los calcetines se han quedado puestos. Y da un rollo patuco que no... Que no acaba de... Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Rafael estuvo ayer. Rafael. No te puedo creer. Te lo juro. ¿No lo viste? No lo vi. Uy. Si lo llevas a ver, no viene. El viernes voy a ir a verle al Palacio de Deportes. Oh, muy bien. No, al Palacio de los Deportes. No, a Madrid Arena. A la Arena. A la Arena, a la Arena. A la casa... A la Kelly Campo. Que si no tú te vas a placer... Que tú eres capaz de... Pues Rafael... Igual va a Gloria Estefan. No, ya es el sábado. En ventas. El sábado toca Gloria Estefan. En las ventas. No iré. Todo esto es publicidad gratuita que ya nos mandarán ellos luego ya los regalos. A mi nombre. Dejo una pregunta para ti, Rafael. Sí, sí, sí. Preguntó el cariño, ¿eh? Espectacular. Aquí está. ¿Qué te suena a ti si te digo que sabe nadie? ¿Si te digo? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Cántatela. ¿Sabes que yo soy fan de Rafael? Mucho. Sí, cántatela. No me extraña. ¿Qué significa para mí que sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Definitivamente. Y no digo más. Ahí lo dejo caer. Y luego cada uno que... ¿Te parece...? Tú piénsalo. Tienes o aquel, ¿eh? No he dicho ninguna tontería. Pero ninguna. Ninguna. Pero ninguna en absoluto. Yo no voy a decir tampoco ninguna. Claro, es que ahora cualquier cosa que se diga es absurda. Bueno, no, absurda no. Vean cuestión de sexo. Algo aprenderemos. Ah, y también mañana vamos a hacer una gala de presentación de la cadena, que vamos a hacer precioso, 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 que a partir de las nueve y media de la noche pueden ver en directo a través de la web de cuatro. Se meten ahí en la web de cuatro y estamos todos, pero todos. Vosotros también. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué alegría más grande! Somos de la familia cuatro. Venga, pues nada, ya está. Nos metemos en la caja y mañana ya cuando les hagamos falta que nos saquen. Eso. Muchísimas gracias, amigos. Mañana nos vemos, mañana nos vemos a todos. Y bueno, aquí tenéis vuestra casa, redundantemente. Aquí estáis. Muchas gracias por haber venido. Un aplauso, por favor, para la gente. Gracias.